Los jóvenes participantes de la disciplina de atletismo están entusiasmados con la idea de competir en Juegos Nacionales. Están entrenando con el convencimiento que siendo constantes y luchando por sus metas se logra el éxito. Hablamos con algunos de ellos para saber cuándo comenzaron esta aventura de deportes y por qué les gusta el atletismo. El atletismo es un deporte, digamos, para la salud de las personas y uno conoce muchos amigos a los lugares que va a visitar. Y como Juegos Nacionales se conoce a mucha gente y uno gana experiencias en la vida. Sí, en Juegos Nacionales, medalla de bronce, salto largo, también participar en relevo midley, 4x100 y 300 metros. Porque siempre le ayuda primero a toda persona en estar mejor de salud, en tener mayor condición y obviamente a desarrollar sus habilidades. La disciplina de venir a entrenar todos los días, dar siempre el máximo esfuerzo y luchar por obtener las medallas. Porque me gusta mucho y también porque es una disciplina que me ayuda a lograr muchas metas. Tener más disciplina, tener la salud bien y también tener una meta siempre. Me metí en atletismo hace tres años porque yo había venido aquí a correr y el profesor me había visto y me dijo que me metiera. Yo soy infantil B, tengo una medalla el año pasado en eliminatorias. Este año, muy próximamente, voy a ir a eliminatorias para clasificar para Juegos. Bueno, creo que, bueno, yo había venido aquí a participar y el entrenador me vio y me dijo que hice un buen trabajo, que si quería venir a entrenar, pues eso me motivó y es una gran experiencia. Le da muchas salidas a usted, lo libera de muchas cosas, de drogas y todo, y aparte que es entretenido. Son más de 40 jóvenes quienes están participando en este proceso. Los entrenamientos son principalmente los sábados en la mañana en la pista del Polideportivo de Pérez Celedón. En años anteriores, el atletismo era una disciplina que daba gran cantidad de medallas al cantón, por lo que ahora estos atletas esperan traer muchas medallas de los Juegos Deportivos San Carlos 2015.